Amor, yo estoy conectada Hoy quiero respirar tu voz hasta la madrugada Imaginar que entre tú y yo no hay una pantalla Que pida que erices mi piel con solo rosarla Ay, me muero de ganas Y aunque te encuentres lejos No he renunciado a la esperanza de conocernos Y de olvidarme de celulares de cuerpo a cuerpo De rende suerte a la locura y el deseo De comerte a besos Y ya es hora Que negociamos con el de fina tanta demora Que necesito calmar el fuego que me acalora Y saciarme de ti, tocar el cielo Y vivirlo nuestro Y ya es hora Que terminemos con esa ansia que nos devora Que necesito de tus caricias aquí y ahora Y pongamos el fin de tanto en él Pa' vivirlo nuestro Todos mis sentidos alborotan Quiero derretirme despacito en tu boca Hoy me marcho para allí Que tengo ganas de ti Dale que te caigo en unas horas Dumbres Dumbres